Gloria a Dios, fuerte el aplauso, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle toda la gloria, toda la honra Bendito eres Padre, te alabamos, te bendecimos, santo eres Señor, te damos gracias Jesús Vamos a orar, cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar por este momento, por este mensaje Padre, clamamos en esperanza y en fe y hoy te pido que tú bendigas esta palabra Que tú puedas tocar el corazón de hombres y mujeres que están aquí presentes y que van a escuchar el mensaje Los que estarán escuchando a través de la transmisión, que puedas hablar a sus corazones Que puedas edificar el alma, el espíritu de cada hombre y cada mujer Señor, hoy te damos gracias, hoy declaramos tu victoria y nos gozamos en tu presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén Gloria a Dios, digno eres de gloria, de honra, de alabanza Te damos gracias Padre, te damos toda la gloria Señor, aleluya Gloria a Dios, puedes tomar asiento, que Dios te bendiga Y ahora si vamos a compartir este momento, un momento maravilloso donde la palabra de Dios llega a nuestros corazones El mensaje de Dios puede llegar a la vida de tantas personas Mira, hoy y dentro de unos instantes te voy a compartir una porción de la palabra Un mensaje tremendo del Señor Que nos relata sobre las personas que tienen el deseo de conocer de Dios Personas que tienen anhelos de conocer de Dios Hay alguno que quizás está lejos y todavía no llega al conocimiento de la verdad Pero quiere conocer la verdad, quiere conocer de Dios No sabe donde estar el camino, no sabe hacia donde ir Hay personas que se encuentran desesperadas Por eso es importante y es fundamental que hayan hombres y mujeres que compartan la palabra Que lleven el Evangelio El Evangelio significa buena noticia Hoy hay personas que necesitan escuchar una buena noticia Y de esto hoy nos va a hablar el Señor Y de esto hablará la palabra de Dios Pero nos dará más contenido el Señor Siempre hay un mensaje maravilloso Y aún cuando llega el mensaje de poder Y cuando tiene que llegar la verdad a nuestras vidas O a la vida de tantas personas También se levantará la oposición, la lucha, la prueba, la dificultad Cuando hay personas que quieren cambiar de vida También se levanta la lucha Aquellos que hoy escuchan la palabra y dicen Yo quiero tomar la decisión de cambiar de vida De tomar y de vivir una vida diferente Van a haber pruebas, claro Van a haber grandes luchas Van a haber oposiciones que se van a levantar en contra de la vida De tu propia vida De tus anhelos De lo que vos querés Para que luego se desaliente tu corazón Para que luego pienses y digas Bueno, prefiero entonces no buscar de Dios Prefiero quedarme como estaba Seguir mi vida como lo hacía antes Y eso es lo que quiere Satanás el diablo Que hayan hombres y mujeres que luego sigan su vida como siempre De mal en peor Confundidos, enseguecidos por el mal Guiados por una falsa doctrina Bueno, hoy Dios nos va a hablar con respecto a esto Y vamos a abrir nuestras Biblias Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor En el libro de Hechos de los Apóstoles Vamos a leer lo que dice aquí en el capítulo 13 Capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles Desde el versículo 4 en adelante hasta el verso 12 Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 4 en adelante Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre Y llegados a Salamina Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Tenían también a Juan de Ayudante Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío Llamado Bar Jesús Que estaba con el procónsul Sergio Paulo Barón prudente Este llamando a Bernabé y Saulo deseaba oír la palabra de Dios Pero les resistía el y más el mago Pues así se traduce su nombre Procurando apartar de la fe al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos Dijo Oh lleno de todo engaño y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor Ahora pues He aquí la mano del Señor está contra ti Y serás ciego Y no verás el sol por algún tiempo E inmediatamente Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas Y andando alrededor Buscaba quien le condujese de la mano Entonces el procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó Maravillado De la doctrina del Señor Esto es palabra de Dios Y le damos un fuerte aplauso Y le damos gracias al Señor por su palabra Bendito eres Señor Aleluya Una historia tremenda Una historia poderosa Donde se ve el poder de Dios Donde Se ve La obra del Espíritu Santo Donde se ve La necesidad De las personas Que quieren cambiar Y donde también se ve La oposición Las dificultades Los obstáculos Las luchas que se pueden desatar Es tremendo Pero dice la Biblia Que estos varones Llenos del Espíritu Santo Así dice la palabra Guiados por el Espíritu de Dios Enviados por el Señor Salieron a predicar Esto lo tienen que entender Todos los que Predicamos la palabra Cada uno de los obreros De los hermanos Que predican el mensaje de la palabra O cuando tú tienes El anhelo O se te invita A que puedas salir Y compartir la palabra de Dios Esto es parte De la obra de Dios Esto es enviado Por Dios El Espíritu Santo Va a estar para respaldarte Y te tienes que preparar Por supuesto Debes estar bien preparado Para dar un mensaje De la palabra Para invitar a otros A que puedan cambiar de vida Para que no termine Siendo luego de confusión La Biblia dice Que había cierto varón Llamado Bar Jesús El Limás Esa era la traducción Y sabes que significa Significa sabio Como que es un hombre conocedor Como que es una persona Muy inteligente Pero no lo es Es todo lo contrario Es prácticamente el significado De que es un sabio Era un mago Le decían el mago Era una persona Que también de cierta forma Hacía ciertas artes mágicas Y que la gente seguramente Confundía como que era El poder de Dios O que era algo de Dios Era un judío Y por cuanto era judío Conocía también Los caminos del Señor Y sabía que existía un Dios Pero decidió tomar El camino equivocado Él decidió tomar El camino de la viveza Él decidió tomar El camino De hacer las cosas A su manera Y no conforme A lo que enseña La palabra de Dios Y eso no corresponde Eso está mal Y dice la Biblia Que de esa manera Se manejaba Este varón llamado Bar Jesús El Limás Él era un sabio Él era una persona Que era muy respetada En ese entorno Y fíjate como son Estos falsos profetas Mentirosos Y engañadores Oportunistas Porque no van a estar Con el pobre innecesitado Ellos no van a estar Ahí al lado De cualquier tipo De persona Para darle un mensaje De la palabra Este varón estaba Cerca de Del procónsul Por lo menos De estar cerca De alguien Que pueda darle Una ganancia Que pueda darle Reconocimiento Que pueda ayudarle A tener fama Porque eso es lo que Buscan Los que van En contra De los caminos Del Señor Los que están Errando en el camino De Dios Los que creen Que quizás Están sirviendo a Dios Pero son de tropiezo No son de bendición Son de tropiezo Por eso uno tiene Que tener mucho cuidado Y si hay personas Que están escuchando La palabra del Señor Tienen que tener Cuidado y temor De Dios Para no serle De tropiezo A nadie No ser de estorbo A nadie Porque uno pretende Llevar un mensaje Bueno Positivo La gente dice Yo quiero ser positivo Y yo trato de ser positivo Con los demás Y yo trato de animar A los demás A que se levanten Tal vez hoy Sos una persona Que querés levantar A otros Que querés darle Ánimo a otras personas Que querés ayudar A tus seres queridos Pero luego En vez de ayudarles Termina siendo de tropiezo Como este varón Que dice la Biblia Que era un falso profeta Porque también daba profecías Y decía De que Dios hablaba A través de él Era un judío Conocía de Dios Pero no iba Conforme a los caminos Del Señor No hacía la voluntad de Dios Él hacía lo que se le daba La gana Y terminó siendo Una piedra de tropiezo Y un arma De Satanás Un Un arma Del diablo Una persona Que era utilizada Para traer No luz Oscuridad Eso es terrible Por eso dice la Biblia Que el Espíritu de Dios Envió a sus siervos A que vayan a predicar La palabra Cuán importante Es que los hijos de Dios Que conocemos la verdad Podamos compartir La verdad con otros Podamos predicar La palabra de Dios A otros Podamos llevarle El mensaje correcto A los que están En oscuridad En tinieblas Podamos compartir Con los demás Y que gran responsabilidad Tienen los hermanos Que están realizando Esta tarea Que importante que es Que tú estás realizando Una tarea maravillosa Que fue inspirada Por Dios La Biblia dice Que el Espíritu de Dios Los envió El Espíritu Santo Les dijo Vayan y sigan Predicando la palabra Es parte fundamental De la vida De un hijo de Dios Es lo que nos mantiene Vivos Poderosos Fuertes Llevar el mensaje De la palabra Compartir con otros Si nuestra vida cambió Si nuestra vida Ha sido libre De las tinieblas Y de la oscuridad Dice el Señor Que tenemos que compartir Esta luz con los demás Tenemos que compartir La bendición Con los demás Así fueron estos varones Guiados por el Señor Saulo de Tarso Aquel varón Que había sido libre De las herejías Libre del engaño De la mentira Ahora era un hombre De bendición Junto a otros varones Predicando la palabra Del Señor Y de esa forma Se movieron En diferentes regiones Cuenta la Biblia Que anduvieron Por diferentes lugares Predicando la palabra Y así te va guiando Dios Así te va llevando El Señor Y te vas encontrando Con todo tipo de personas Porque el que predica El Evangelio No es un oportunista Que va y dice Bueno Es alguien selecto Que dice Voy a buscar A ciertas personas Para hablarles de Dios A otros no No es así Aquí los hermanos Realizan una tarea Como en todo el ministerio Y se le predica La palabra del Señor A las personas Sea quien sea Puede ser un extranjero Un viajero Una persona adinerada O puede ser alguien Que no tiene hogar Que está ahí afuera Que necesita sustento Y se le da un mensaje De la palabra Se le da una pequeña ayuda Hay hermanos Que están haciendo Esa labor Esa función Porque no se hace distinción La Biblia dice Que no tenemos Que hacer distinción Entre el rico Y el pobre No tenemos que hacer distinción Entre una raza u otra No vamos a hacer distinción De nada En absoluto El mensaje de Dios Debe llegar a todos Por eso cuenta la Biblia Y detalla Como ellos Se movieron En diferentes regiones Predicando la palabra Del Señor Llevando la buena noticia Esta palabra Está llegando A muchos A muchos hogares A muchos corazones Va a llegar A muchas personas Hay personas Que estarán privadas De su libertad Tal vez están Escuchando en una clínica Alguno estará postrado En una cama Alguien tal vez Adinerado estará Escuchando el mensaje Sea quien sea Pero la palabra de Dios Le va a llegar al corazón El mensaje de Dios Debe llegar a su corazón La Biblia dice Que estos varones Guiados por Dios Dice la palabra En el verso 6 Y habiendo atravesado Toda la isla de Pafos Hallaron a cierto mago Falso profeta Judío Llamado Bar Jesús Que estaba con el procónsul Sergio Pablo Que había un hombre Importante Y ahí estaba Bar Jesús Porque el chupasangre Es así El oportunista Es así Al pobre No le puede sacar nada Pero el que tiene plata Le va a sacar Lo que más pueda Y si busca algún interés Se va a quedar Con esa persona Por interés Así era Bar Jesús Porque no era Un hombre de Dios Pero mira Como el Señor Llega a tu corazón Como el Señor Llega a tu vida ¿Por qué? Porque sabe Dios Que tal vez Que tal vez Te estás rodeando De gente Que es oportunista Sabe Dios Que tal vez A tu lado Hay personas Que no estarán contigo Porque verdaderamente Te aprecian O quieren ayudarte Tal vez No tienen las armas Ni las herramientas Para ayudarte No saben cómo ayudarte Quizás te quieren ayudar Y de una o de otra manera Te van a querer ayudar Quizás Bar Jesús A pesar de que le gustaba El dinero O la fama O lo que sea Le quería ayudar A este varón Y de alguna forma Le daba una palabra Le daba otra Lo animaba Le decía Vamos Tú eres un procónsul importante Tú vas a ser un buen gobernante Vas a escalar Bueno eso es lo que dicen muchos ¿No? De estos falsos profetas Te dicen sí Porque Dios tiene cosas tremendas Para tu vida Porque Dios quiere hacer Cosas grandes contigo Te quieren poner en lo más alto Te quieren levantar el ánimo Hasta lo sumo Pero no te van a dar La verdad De qué manera Puedes estar en lo más alto Porque no puedes estar así Porque sí en lo más alto No puedes estar en lo más alto Y recibir toda la gloria de Dios Si no tienes temor de Dios En el corazón Si no tienes respeto A la obra de Dios De corazón Puedes ser un gobernante Una persona adinerada Puedes ser una persona determinada Que hoy quizás Necesites tener temor de Dios La Biblia dice Que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Tienes que tener temor de Dios En el corazón Porque si no serás Como un bar Jesús Y vas a ser como Lo que te rodea a tu lado Con las personas Que están a tu lado Quizás eso es lo que Te está hablando Dios Dios te dice Vos tenés un buen corazón Vos sos una persona Inteligente ¿Qué dice la Biblia? Mira Dice la palabra del Señor Este estaba con el procónsul Sergio Paulo Varón prudente También dice otra traducción Que era un varón inteligente Pero un prudente es eso Es una persona inteligente Es una persona que no se mete En cualquier lugar Es una persona que no quiere Involucrarse en cosas raras Pero tal vez no te das cuenta Que los que te están rodeando Te pueden llevar por malos caminos Hay personas que son Como un poco inocentes igual O dicen bueno Pero quizás no No me va a ir tan mal Y Dios te quiere librar Te quiere librar De las malas compañías Te quiere librar De aquellas personas Que te harán tropezar Que te traerán daño A tu hogar A tu familia Dios te quiere librar Del mal Porque Dios sabe Que sos una persona prudente Pero vos con tu propia prudencia No podés evitar Los obstáculos Necesitas que te guíe Y que te guíe Dios Vos a tu manera No podés salir adelante O con el consejo De alguien muy bueno O gente amable Aquí no te puede ayudar El amable El bueno El positivo Aquí tú necesitas Que Dios te ayude Tú necesitas Que la presencia De Dios te ayude Que el Espíritu del Señor Te acompañe Eso es lo que necesitas Es muy buena La intención de los demás Pero tal vez Esas intenciones Te van a llevar Por un camino equivocado Como le pasaba A este varón Porque este varón Dice la Biblia Tenía un buen corazón Era un hombre prudente Era un hombre inteligente Es como que el Señor dice Yo sé que vos sos inteligente Y vos podés lograr Potenciar esa inteligencia Vos tenés una capacidad Para salir adelante Y por qué Hoy te encuentras Como te encuentras Por qué hoy No puedes salir De tantos problemas En los que te metiste Y tenés la capacidad No para andar metido En problemas Vos tenés la capacidad No para dejarte llevar Por las mentiras Y los engaños Vos tenés capacidad Para ser una persona Correcta Para lograr Lo que vos tanto querés Hay personas que dicen Yo anhelo Ser una persona feliz Yo anhelo Ser alguien Que logre Mis objetivos Mis metas Pero el Señor te dice En el ambiente En el que te estás rodeando No lo vas a lograr nunca Y el Señor sabía Que este hombre Por más de que era Un hombre importante Tenía a alguien Que le era de tropiezo Y el Señor Te va a dar una palabra Y te va a hablar Para que vos puedas Darte cuenta Porque Dios dice Vos sos inteligente Vos no querés Traerte el mal A tu vida Pero lo que pasa Es que no te das cuenta No lo ves Vos no ves La vida espiritual Vos no ves Las consecuencias Que puede traer Tus actos Tu comportamiento Con quién andás Con quién te juntás A quién escuchás Este procónsul Escuchaba a Bar Jesús Y que Bar Jesús Hablaba barbaridades Tonteras Bar Jesús Hablaba mentiras Falsa profecía Tal vez vos Sos una persona Que escuchás A muchos de estos Falsos profetas Y decís A mí me gusta escuchar Porque yo quiero Escuchar de Dios Yo quiero escuchar Del Señor Y es bueno Sos inteligente Querés buscar de Dios Pero te Seguís prendiendo velitas Seguís atado A las cintas mágicas Seguís atado A hacer pactos Para prosperar ¿Y cómo vas a salir Adelante así? ¿Y quién te indujo A hacer eso? ¿Y tal vez algún Bar Jesús? ¿Algún Elimás? El mago Siempre va a haber Alguno de esos Que te dice Para que te proteja Anda Llévate La vara de Moisés A tu casa Que te va a guardar Del mal Llévate La cajita De las promesas De Dios Que van a estar Contigo siempre Y así De esa manera Te dicen La protección Va a estar con vos Ponete la cintita roja Que de esa forma Nadie te va a ojear Y te va a desear Lo malo Y te va a proteger De todas las malas ondas Entonces ¿Qué te dan? ¿Qué consejos te dan Los Bar Jesús? Los Elimás ¿Qué consejos te dan? Te dan malos consejos Y el Señor dice Vos sos una mujer inteligente Sos un hombre inteligente ¿Cómo podés estar escuchando Esas cosas que no tienen sentido? ¿Cómo vas a tomar El consejo de alguien Que no sabe salir De sus propios problemas? El Señor dice Un ciego No puede guiar Otro ciego Porque ambos Caerán en el mismo hoyo Y lamentablemente Hay personas Que hoy se dejan Guiar por ciegos Tal vez es tu familiar Puede ser tu padre Puede ser alguien Que vos querés Que vos respetas Pero te da consejos Que no son buenos Así había un varón Que el padre le decía Mira Vos Haceme caso a mí Y vos Obedeceme a mí Porque De esa manera Te va a ir bien En la vida Y cuando En un momento Este varón dice ¿Sabes que vinieron A hablarme de Dios? No, pero que de Dios Vos seguí a Dios A tu manera Y vos no te metas Con todos esos charlatanes Y así De esa forma El padre Le decía al hijo Mira Vos a esos Los tenés que sacar a patadas A todos esos Que te hablan de Dios Esos que son evangélicos No sirve para nada Esa gente no sirve Vos ya tenés tu religión Vos sos católico Vos ya le estás rezando El rosario Vos vas a la misa Conformate Porque ahí te va a ir bien Y él le obedecía al padre Así le obedecía Pero el padre Por más de que era el padre Alguno dice Bueno yo Le obedezco a la abuelita A mi abuelito Yo le hago caso A mis familiares Pero Te están llevando Por el buen camino Dios dice Eso es inteligente Y hace cuánto tiempo Que andas rezando Y no pasa nada Y hace cuánto tiempo Que estás prendiendo velas Y no pasa nada Hace cuánto tiempo Que andas con un amuleto Con otro amuleto Y seguís de mal en peor Así estaba el procónsul Era una persona Que necesitaba cuidar Lo que él tenía Y ser una persona Que pueda Perseverar Y salir adelante Pero no lo lograba ¿Y cómo lo iba a lograr Con un tipo así? Se estaba juntando Con gente Que no traía bendición El padre De este varón Le llenó la cabeza Y este hombre Iba de mal en peor Este hombre No podía acercarse a Dios Porque le habían dicho Que era todo una mentira Los que traíamos El evangelio de verdad Era una mentira ¿Qué dice la Biblia? Verso 8 Pero les resistía El y más El mago Pues así se traduce Su nombre Procurando apartar De la fe Al procónsul Así De esa manera Se levantaba Y le decía No le creas A esos charlatanes Eso es todo mentira Lo que yo te digo Es la verdad El padre le decía A este hijo Vos haceme caso a mí Y el hijo Le hacía caso al padre Pero iba de mal en peor Su vida no cambiaba ¿Cómo puede ser? Hoy tenés que darte cuenta Yo creo que sos inteligente Yo no sé a cuántos Les has seguido el consejo En redes sociales En Youtube Vaya a saber dónde A quién estás escuchando A qué persona estás siguiendo Pero no estás siguiendo a Dios Podés seguir a cantidad de personas Pero no la verdad de Dios Pero cuando hay hombres y mujeres Que comparten el mensaje de Dios No van a ponerse ellos en primer lugar Nosotros no nos ponemos en primer lugar Lo ponemos en primer lugar al Señor Te damos un mensaje de Dios Para que vos puedas entender Quienes son los que sirven a Dios Y los que no le sirven a Dios Para que te puedas dar cuenta Porque Dios sabe que vos sos inteligente Sabe Dios que sos una persona prudente Pero todavía no tenés el discernimiento Más cuando vos empiezas a comprobar El poder de Dios Y cómo Dios hace milagros Este varón iba de mal en peor En su matrimonio iba peor todavía Y los consejos que le había dado el padre Los consejos que él adquiría de la vida Porque alguno dice Ah, yo viví la vida A mí la vida me enseñó mucho Te enseñó a darte la cabeza contra la pared Eso te enseñó Alguno dice No, porque yo aprendí de la vida Yo soy un trotamundo Sabés que yo la tengo clara Tenés clara Que siempre le estás cerrando al blanco Eso sí lo tenés claro No pegás una Pero tenés que ser Una persona diferente Sos inteligente Dice Dios ¿Acaso no sos prudente? ¿Acaso dice la Biblia Ustedes que son malos ¿No saben dar buenas cosas a sus hijos? En un momento el Señor les dijo Ustedes que son malos Así les decía Ustedes que son por ahí malos Y que la maldad les brota Y que el pecado les brota Si su hijo tiene hambre No le van a llevar una piedra No le van a dar una piedra En vez de un pan Le van a dar un pan Pueden ser todo lo que sea Yo sé que hay personas Que hoy me escuchan Y dicen Bueno, yo soy un desastre Mi vida es desastrosa Y me voy dando cuenta Que debe ser Porque yo ando por malos pasos Y escucho el consejo Que a mí me conviene Y por ahí me junto Y también tenés parte ¿No? Y quizás hay veces Que vos decís Bueno, me gusta andar Con los amigotes Me gusta andar Con esas compañías ¿Y a dónde te llevan? Dios te dice Sos inteligente Vos sos inteligente Porque a pesar de que Andás de malos pasos Hoy hay personas Que tal vez Están vendiendo droga Están delinquiendo Pero a los hijos Le tratan de dar lo mejor El Señor dice Vos sos malo Vos te mandás cualquiera Pero cuando vos Ve la necesidad de tu hija Y si necesita un remedio Vas a hacer lo que sea Para llevarle el remedio A tu hijo Vas a hacer lo que sea Para darle un plato de comida A tu hija Por eso hay personas Que dicen Y bueno, por eso Yo salgo a robar Claro, porque te dieron Un consejo malo Porque te juntás con gente Que lo único que te dice Que la solución es esa Porque te encontrás Con delirantes Que dicen No, porque acá La única solución Es la maldad Es delinquir Entonces, claro Te tomás de ese consejo Dios dice Vos das para más Vos no podés Terminar rebajándose De esa manera Porque un día Le vas a hacer mucho daño A tus hijos Por más de que le des Todo lo mejor Y todos los mejores regalitos Y la comida Y todo lo que sea Le vas a traer Maldición a tus hijos Porque vos De esa manera Tenés buenas intenciones Y te alcanza Hasta un punto Nada más Pero lo que Dios quiere Es que las buenas intenciones Se puedan Las puedas explotar Al cien por cien Que vos digas Esto es lo que yo quiero Para mi hogar Este varón Que había recibido El consejo de la familia El consejo del padre El consejo de la vida Era un desastre Su hogar Era un desastre Su familia Pero luego Llegó un momento Donde escuchó De que había una campaña Que había palabra de Dios Escuchó a través de la radio Él no fue a la campaña Pero empezó a escuchar la radio Y mientras escuchaba Las prédicas Empezó a desengañarse Él solito Que la palabra de Dios Le mostraba Que su vida Era un desastre Que como él quería resolver Y estaba resolviendo Los problemas Le iba de mal en peor Que cuando él Escuchaba el consejo De uno o de otro Fracasaba ¿Por qué no escucha Ahora el consejo de Dios? Y que al final Alguien le dijo Buscar de Dios Es rezar Es ir a la misa Buscar de Dios Es adorar una estatua No le ayudó En cambio Hay alguien que te habla De Dios Y te dice Aferrate a la palabra Aferrate a lo que dice La Biblia Obedece a lo que enseña La Escritura Entonces Él empezó A prestar atención Dice la Biblia Que el procónsul Empezó a prestar atención Él le prestaba atención Y por eso se dio cuenta El Imás Hay muchos que son Como El Imás Porque El Imás Era un guiado Y un enviado De Satanás Porque en vez de ser Una persona De bendición Una persona De ayuda ¿Sabes lo que termina Haciendo luego? Si no servís al Señor ¿Qué dijo el Señor? El que no recoge conmigo Va a desparramar Así dice la Biblia Si vos no sos Alguien que recojas Conmigo Vas a ser De tropiezo Vas a ser Todo lo contrario Y del otro lado Del bando Está Satanás El que no es conmigo Contra mí es Dijo el Señor ¿Y quién está en contra de mí? ¿Quién está en contra de mí? Dijo el Señor Satanás Y si no sos hijo de Dios Serás hijo del diablo Porque así lo enseña La palabra Es literal Aunque a muchos Les duela en el corazón Y digan ¿Cómo que soy hijo del diablo? Porque haces los deseos De tu padre el diablo Porque te mueves Como tu padre el diablo Porque te llenas de celo De envidia De contienda Porque quieres resolver Los problemas con violencia Eso no es de Dios Eso es del diablo Porque lo haces Con astucia Con mentiras No con verdad En cambio Si tú vas con la verdad No pero Acá en este En este mundo En esta sociedad El que va con la verdad Pierde Y así te dan consejos Te dicen No, no vayas con la verdad Anda con la mentira siempre Anda con la doble moral Eso es lo bueno Este varón Iba de mal en peor Pero escuchando La palabra del Señor Empezó A prestar atención Habían oposiciones Claro que sí Un día dice ¿Sabes qué? Le dijo el padre Mi vida Mi familia es un desastre Y yo voy a ir Voy a empezar a ir a la iglesia ¿Pero qué te pasa? Le dijo el padre Estás loco Y mirá Si vas a la iglesia No vengas más acá Si vos te vas A esos lugares De estos locos Desquiciados Y el muchacho Este hombre Le decía Pero yo quiero Encontrar un cambio Todavía no lo encuentro Todavía no encuentro El cambio genuino En mi vida Rezo Rezo el rosario Le pido a la virgen Le pido a los santos No pasa nada Voy a la misa No pasa nada Pero ahora estoy Escuchando a alguien Que está hablando De la biblia Te van a volver loco Le decía Y así De tropiezo Porque el maligno No quería que él cambie Satanás no quería Que él cambie Y cuando uno No se pone las manos De Dios Entonces el diablo Te va a usar Para lo malo Así como lo hacía Con este varón Entonces este varón Le era de tropiezo Al procónsul Este hombre importante Él quería escuchar La palabra Porque él quería cambiar Él quería una vida diferente Él sabía que había algo Por eso Cuando escuchó A estos hombres de Dios Algo se despertó En su interior Ahí estaba la esperanza Dice la biblia Pero les resistía El mago Pues así se traducía Procurando apartar De la fe Al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él Los ojos Dijo Oh lleno de todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia Así le habló Ah dijo Pablo Pero Deja de meterte Deja de ser de tropiezo Le dijo Pero eres Enemigo de la justicia Eres hijo del diablo Ah que palabras duras Pastor Pero hay veces que Si no No entiendes De esta manera Mira Dios Dará lo que sea Para que tú llegues A la verdad Y te mostrará Su gloria De una u otra manera Este varón Cuando escuchó La palabra Entonces se acercó A una de las campañas A una reunión Como esta Un domingo llegó Y cuando él escuchaba Y escuchaba testimonios De lo que Dios había hecho No lo podía creer Él decía Todo es mentira Y algo le decía En su mente Te están manipulando Porque así Es Satanás Como el imase el mago Te va a poner pensamientos No, no sirve Es todo mentira Salir de la iglesia Andate de ese lugar Hay personas que llegan A la reunión Y luego algo les dice Que se tienen que ir Se tienen que ir Son de tropiezo Pero en esta reunión Vamos a aclamar al Padre Y vamos a orar Con la autoridad del Señor Para que seas libre Porque ese varón Cuestionaba Criticaba en su corazón Pero el Señor Lo hizo libre Y hasta el día de la fecha Está caminando en la fe Con su familia Es un creyente de verdad Aleluya El Señor lo hizo libre Y Satanás No pudo contra él Dice la Biblia Que entonces En aquel momento El apóstol Pablo Le reprende a este varón Porque era literalmente Usado por el diablo Mientras que Pablo Le predicaba Se metía Imagínate Por eso nunca te metas Cuando hay un siervo de Dios Que esté hablando No vaya a ser que Termines de mal en peor Así había un varón Que le hacía la guerra A su mujer Que buscaba de Dios Le hacía la guerra Le hacía la guerra Y se ponía de los pelos Y la maltrataba a la mujer Y la insultaba a la mujer Porque la mujer Iba a la iglesia Pero no te tienes Que poner en contra De la voluntad de Dios Sabes que este varón Estaba totalmente Sacado Y le decía de todo Hasta que un día Agarró y dijo Voy a ir a la iglesia Y voy a Voy a agarrar a ese pastor Y voy a agarrar A todos tus hermanos Ya me tenés cansado Y salió Maldiciendo Salió enojadísimo Y se iba rumbo Y se iba rumbo a la iglesia Y en el camino Le agarra un paro cardíaco Ahí quedó Tendido en el suelo Ahí quedó Tal vez Él no quería ni cambiar Dios Dios lo sabe En aquel momento Nadie lo maldijo Nadie le tiró maldición Pero Dios Vio la situación Así que tú tienes Que entender Que por más de que yo No te vea Ni te conozca Dios te conoce Y si tú Te quieres meter Con la obra de Dios Esto también es una advertencia Incluso para los que están En redes sociales Y que tal vez están ahí Y piensan que Detrás de la computadora O detrás del celular Dicen Ah me voy a poner A mandar mensajes Hay veces que los hermanos Tienen que eliminar Algunos mensajes Porque se meten Se meten Y empiezan a decir barbaridades O hay otros Que se meten A pedir plata Y se hacen los vivos En la iglesia O en una transmisión cristiana Y empiezan a Querer confundir a la gente Tené cuidado Porque Dios te puede Bajar su mano Y luego Ya no vas a poder Mover tus manitos Con las teclitas Ya no vas a poder Por más de que te hagas El hacker O el que conozcas Mucho de tecnología Cuando se te bloquee la mente No vas a poder mover nada Así Literal Cuando se te paralicen las manos No vas a poder mover nada En un momento Dice la Biblia Que había un varón Un rey Que de igual manera Cuando vio un profeta Que traía un mensaje de Dios Él agarró y dijo Prendanlo Levantó su mano Y dijo Prendanlo Para que lo metan en la cárcel Y lo maten Y dice que le quedó La mano seca Así nomás Él apuntaba No con el dedito Así hay algunos Que con el dedito No porque ese Porque aquel Porque el otro Tené cuidado Con levantar tu manito Tené cuidado Con levantar tu mano Contra la obra de Dios Tené cuidado De levantar tu mano Contra un siervo de Dios Ahí lo tenían Un profeta Que decía Pero ese Que puede hablar de Dios Y levantó su mano Y quedó el rey Con la mano seca La mano dura Y luego estaba asustado Y ya no tenía reacción Su mano Así que tené cuidado Porque hay personas Que hoy también En las redes Se empiezan a poner De tropiezo Y quieren confundir Hay mucha gente Que hoy está de corazón Escuchando la palabra Hay muchas personas Que de corazón hoy Tienen una necesidad Vos no tenés ni idea Y si estás escuchando A través de la transmisión Y andabas tirando Mensajitos O molestando En las transmisiones Vos no tenés ni idea Que puede haber Del otro lado Alguien Que sea el último Mensaje para su vida O tenga una necesidad Tremenda en su corazón Y Dios le está dando Una palabra Y vos querés Entorpecer un mensaje Vos querés Entorpecer la prédica Este otro Que se levantó Y que quería hacer Un desastre en la iglesia Ni llegó a la iglesia Después había otro Que también un hermano Me contaba Decía Mi papá Era así Y a mi mamá Dijo Te voy a agarrar Y te voy a sacar De los pelos De la iglesia Me tenés cansado Y un día Fue decidido A querer sacarle De los pelos A la esposa De la iglesia Y me dice Este varón Yo era pequeño Mi mamá Estaba en la iglesia Mi mamá Estaba buscando a Dios Y ella pedía Para que el Señor Nos ayude Ella necesitaba De Dios Y Satanás Le llenaba la mente Pero Satanás Así de esa manera Te quiere usar Para que seas Un demonio Una piedra de tropiezo Y este varón También lo estaba usando A este otro Lo estaba usando igual Para que sea Una piedra de tropiezo Pero bueno Dios conoce Los corazones Que tal vez Él era también Inteligente Hay gente muy inteligente Que hoy se deja usar Por Satanás Y Dios dice ¿Para qué te dejas usar Por el diablo? Sos una persona Muy inteligente Y en vez de que hagas Cosas productivas Cosas buenas Que no hagas daño Andás haciendo daño Andás destruyendo hogares Te andás metiendo En el adulterio En la prostitución Te estás metiendo En la delincuencia En las estafas Andás haciendo cosas Indecentes O simplemente Quieres entorpecer A tu mujer Que quiere cambiar de vida Bueno Este también Dijo Se fue enojado Pero Dios conocía El corazón Eso es lo maravilloso Que Dios conoce El corazón Y Dios te puede dar Una u otra U otra oportunidad La cuestión es que Este me decía Mi papá cuando llega Y entra en la iglesia Estaba decidido A sacarla A mi mamá Él no quería Hacerle daño a nadie Y quería sacarla A su mujer Como diciendo Que no vaya más A la iglesia Cuando se metió Dice Yo lo pude ver Como apenas entró Empezó a caminar A la mitad de la iglesia Ya no pudo caminar más Y cayó de rodillas Llorando Pidiéndole perdón Al Señor El Señor había tocado Su corazón Así se convirtió Mi papá Decía Pastor Así se entregó A Cristo Y el Señor Le mostró Cuál era el camino Dice la Biblia Que este varón Le dijo Lleno de todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia ¿No cesarás De trastornar Los caminos rectos Del Señor? Luego el apóstol Le dice Ahora pues He aquí La mano del Señor Está contra ti Serás ciego Y no verás el sol Por algún tiempo E inmediatamente Cayeron sobre la oscuridad Y tinieblas Y andando alrededor Buscaba quien le condujese Y quien le lleve De la mano Entonces el procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó Maravillado De la doctrina Del Señor El procónsul Dijo Ya no hay dudas ¿Y dónde quedó El imás Y dónde quedó Bar Jesús? Ahí Tocando las paredes Ciego El apóstol Pablo Le dijo Por algún tiempo Vas a quedar ciego Y no vas a ver Yo no sé Si alguno Tal vez Ha sido utilizado Por el diablo Y hoy Sos inteligente No sé Si te ha ido mal Si tal vez Llegó la enfermedad A tu vida Porque andás siendo De tropiezo Porque andás siendo Como una piedra De tropiezo En la obra de Dios O en la vida De algún creyente Hoy el Señor Te está hablando Para que te arrepientas Hoy el Señor Te está hablando Tal vez por algún tiempo Quedaste Con problemas de salud Quedaste Con problemas financieros Tenés problema Tras problema Y no ves la luz Andás en oscuridad Bueno Hoy Dios Te está dando Una palabra también La Biblia dice Que este Tuvo que aprender así O aprendes por las buenas O aprendes por las malas Yo no sé De qué manera Quieres aprender Pero lo más importante Es que tenemos que aprender Por las buenas Amén Tenemos que aprender Por las buenas Tal vez alguno dice Bueno yo me estaba Haciendo el vivo Con los creyentes Y hoy la palabra Te está hablando igual Para que ya no te hagas Más el vivo Con ningún hijo de Dios Y si tenés Y si tenés algún familiar Cristiano Respetalo Porque quiere cambiar Y te recomiendo Acompáñalo Y busca de Dios Con él o con ella Porque vas a ver Cómo tu vida va a cambiar Muchos aprendieron No por las buenas Aprendieron por las malas Yo he visto gente Que tuvieron accidentes Y luego vinieron Corriendo asustados Pido oración Pido oración Ahora ellos solitos Pedían oración Antes decían No Anda Con tu iglesia No me vengas a molestar Ahora solitos venían Pido oración Así me vino uno Asustado Casi Casi pierde la mano Pido oración Decía Ore por mi pastor Claro que vamos a orar Tuviste que aprender Por las malas Pero bueno Aprendiste La Biblia dice Que así anduvo Bar Jesús Luego no cuenta más La Biblia de Bar Jesús No cuenta de que El Limás tal vez cambió No se sabe No se sabe Cómo termina la historia Tal vez nadie sabe Cómo terminará tu historia Solamente vos lo sabes Cómo va a terminar tu historia Si vas a hacer las cosas Como corresponde Si vas a hacer un canal De bendición O querés seguir siendo De tropiezo No lo sé No lo sé Tal vez hoy hay creyentes Que pueden darle este mensaje A muchos de aquellos Que andan Trastornando los caminos Del Señor Para que aprendan A tener temor de Dios Para que aprendan Y que no digan El día de mañana Nadie me avisó Nadie me advirtió Porque la palabra Nos advierte Cuando vos lees Esta historia Esta historia Es genuina Es verdadera Esto no es un cuentito De hadas Es palabra de Dios Y si la palabra de Dios Está ahí Es para que la respetemos Y si alguno Quiere desafiar Los caminos del Señor Bueno Se encargará Dios Dios se encargará Y si Dios se encarga Tal vez te dé una oportunidad O tal vez no No lo sé La Biblia dice Que este varón Anduvo ciego Y así Anduvo Buscando Quien lo pueda guiar Pero hoy Hoy hay alguien Que te quiere guiar Y no quiere verte De esa manera No quiere que vos seas Ni un mal consejero Ni una piedra de tropiezo Hoy el Señor te habla Y te dice Cambia de vida Entrégate a mí Hace lo correcto Deja de ser de tropiezo Abrís tu boca Y empezás a ser de tropiezo Actuás Te comportás Y sos de tropiezo Empezás a ser un canal De bendición Sos inteligente Tenés raciocinio Podés pensar Entonces si hoy Podés pensar También podés tomar decisiones Dice Dios No te justifiques Con que el alcohol Por ahí cuando tomo No El Señor dice Vos sos muy inteligente Vos querés tomar Y querés andar tirado por ahí Porque vos querés Hablaba con un joven Con un varón Hace unos días atrás Luego de una de las reuniones Que terminamos Y este varón me decía Sabe pastor Anduve por ahí Metido en problemas La vez pasada Parecí todo golpeado Hecho pedazos Con moretones Ni me acuerdo Donde anduve Y bueno Le digo Ahí está Andás por ahí Con malas compañías Y me dice Y por ahí me agarro Me pongo a tomar Y me tomo todo Bueno Me dice Pido oración Ore por mí No Le digo Yo no voy a orar por vos Orar vos por tu vida Porque vos tenés que cambiar ahora No vengas con la cómoda Y yo le digo Yo te enseño esto Para que aprendas Porque vos conocías el camino de Dios Si me dice Yo conocía el camino de Dios Yo iba a la iglesia Bueno ya sabes el caminito Ya sabes Ora por tu vida Clama al Señor Para que vos entiendas Y que luego No termine siendo de tropiezo O que te terminen sacudiendo Por ahí en el mundo Porque vos Te haces el vivo Dejá de hacerte el vivo Nosotros decimos En nuestro país Se hace el vivo Pero no No es nada vivo Se hace Se hace el que la tiene clara Y no tiene nada de claro Te haces el vivo Pero estás muerto Dice la Biblia Muerto en tus delitos Y pecados Por eso dice la palabra Que el que está vivo También está muerto Espiritualmente hablando Porque está lejos de Dios Entonces tenés que acercarte Le digo Ya sabes cuál es la iglesia Conocés el lugar Venite a la casa de Dios Te va a costar Va a ser difícil Pero luchá Luchá para buscar del Señor Me escuchaba Me decía Bueno voy a venir Claro Te vamos a ayudar Pero ahora vos Tenés que clamar por tu vida Tal vez hoy estás Escuchando esta palabra Y decís Pido oración Para cambiar de vida Y el Señor te dice Vos podés cambiar de vida Sos inteligente Vos andás pidiendo Que otro ore por tu vida Tenés que cambiar vos Vos tenés que cambiar Y dejar lo malo Vos tenés que cambiar Y dejar la liviandad Vos tenés que cambiar Y dejar de escuchar A los falsos profetas La Biblia dice que Este procónsul Empezó a creer Maravillado De la doctrina del Señor Él dijo Me entrego a Dios Ahí nada más Listo Vi la gloria de Dios Ya está Basta Porque yo no quiero Aprender por las malas Lo vio ver Jesús Dijo yo no quiero Terminar ciego Como este hombre Mirá quien me guiaba a mí Un ciego Mirá quien me enseñaba El camino de la verdad Supuestamente Este no sabe ni dónde Estaba parado Dijo Señor Gracias que llegué A tus caminos Hoy vos tenés que decir Gracias Señor Que llegué a tus caminos Amén Si estás acá O escuchando la transmisión Así que dale un fuerte aplauso A tu Dios Dale toda la gloria Dale toda la gloria Al Señor Te invito a que te pongas De pie Vamos a orar Porque sé que hay personas Que hoy Necesitan Buscar de Dios Replantear su vida En la verdad Ponerse nuevamente En la verdad de Dios Afianzar su corazón En el camino del Señor Tomar el camino de Dios En serio No tomarlo como un chistecito No tomarlo que sí Que vengo Que me aparto Que vengo Que me alejo Porque Dios dice Así no te va a funcionar No Y si sos una persona Que tu familiar Busca de Dios Y le eras de tropiezo Y por ahí Cuando se te cruzan Los cables Ahora pensalo dos veces Tres, cuatro Antes de que se te crucen Los cables Y levantarte Contra un hijo de Dios Tal vez te levantabas Contra tu marido Que busca de Dios Te levantabas Contra tu mujer Que busca de Dios Te levantas Contra tus hijos Bueno ahora respetá Porque el Señor dice Son también mis hijos Y son más hijos míos Que tuyos Porque esos hijos Te los di yo Dice Dios Amén Así dice la Biblia Toda alma es mía Dice la Biblia Me pertenece a mí Alguno dirá Pero es mi hijo La mujer dirá Yo lo parí Yo lo di a luz El Señor dice Yo permití que lo tengas Es mío Y tiene un plan Y un propósito Así que vos también Sumate al propósito Mujer No le seas de tropiezo Tenés que estar En el lugar Donde tu hijo está Donde tu hija está Tenés que estar En el lugar de bendición Amén Para no ser de tropiezo Así que ojalá Que hoy Si estás escuchando La palabra Te entregues al Señor Con todo tu corazón Vamos a orar Yo te voy a invitar A que cierres tus ojos Y aquellas personas Que hoy están decididas A entregar su vida Y a pedirle al Señor Que pueda Pueda cambiar ese corazón Repitan esta oración Después de mí Que dice así Señor Jesús Señor Jesús Luego de escuchar tu palabra Te doy gracias Te doy gracias Porque me has hablado Una vez más Porque tu palabra Es verdad Y yo la creo Señor Si fui de tropiezo Si fui una persona mala Si estuve apartado De tu voluntad Hoy te pido perdón Hoy te pido que me hagas libre Hoy entiendo Señor Tengo la inteligencia Para tomar la decisión sabia De entregarme a ti Hoy te pido Señor Que tomes mi corazón Que anotes mi nombre En el libro de la vida eterna Y hoy te doy gracias Por morir por mi en la cruz Y por darme la oportunidad Y el privilegio De ser un hijo tuyo Desde ahora y para siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Te amamos Jesús Te amamos Y te damos gracias Padre Te damos gracias mi Dios Vamos a buscar al Señor Mira yo te animo a que Aprovechemos este momento Y si estás escuchando A través de la transmisión O aquí presente en este lugar Aprovecha este momento Y busca de Dios Tal vez tú dices ¿Cómo hago? Quizás recé toda mi vida Repetí Palabras Orar es hablar con Dios Tan solamente Tan solamente habla con el Señor Pídele ayuda Pídele encontrarte con Él Dile Señor Creo en tu palabra Lo que se compartió Es palabra tuya Señor Y yo quiero que se haga realidad En mi vida Yo quiero cambiar Bueno Habla con Él Toma el tiempo Para hablar con Dios No desaproveches el momento Sabes que va a haber oposición Alguno cuando quiera orar Va a empezar a tener algunos Algunas molestias y opresiones Te va a agarrar sueño Te vas a empezar a distraer Y vas a querer mirar para todos lados Lucha contra eso Y decirle a Dios Quiero salir adelante Porque no vas a salir adelante Mirando Y observando Y distrayéndote El diablo quiere que te distraigas Vos no lo hagas Vos abrí tu corazón Y buscá de Dios Vamos a orar Padre Señor en este momento Clamamos a Ti Señor En esperanza Clamamos a Ti en fe Yo sé que hay personas Que tal vez nunca lo han hecho Y nunca han orado Tal vez lo han hecho muy poco Quizás les da vergüenza Hay veces que el maligno Se entremete Y los distrae Pero en esta hora Yo clamo por ellos Señor Clamo por aquellos Que de corazón quieren cambiar Hay personas que hoy Quieren cambiar de corazón Hay hombres y mujeres Que quieren ser como el procónsul Que ellos quieren buscar la verdad Hoy se han dado cuenta Y quieren aprender por las buenas Señor No quieren aprender por las malas No quieren terminar enseguecidos Por el pecado No quieren terminar En una miseria más profunda Ya han padecido mucho Señor Y hoy Hoy están en este lugar O tal vez están escuchando La transmisión A través de Este medio Señor Donde se comparte Tu palabra Pero yo clamo por su vida Y yo clamo por aquel Que hoy también está orando Por su propia vida Por aquel que necesita Encontrarse contigo Señor Que pueda tener un encuentro Que pueda tener un encuentro Que su vida pueda cambiar Señor que pueda abrir Su corazón con sinceridad Aquellos que tienen una lucha espiritual Yo los acompaño en oración Yo me uno a orar por aquel Que dice Me cuesta Tengo malos pensamientos Hay voces que escucho en mi mente En esta hora Yo me levanto contra toda obra del diablo En esta hora Me levanto contra tus artimañas Satanás Y te ordeno Espíritu inmundo Que dejes de atormentar esa mente Y te mando en el nombre de Jesús Que salgas de su mente Que salgas de ese corazón Te mando a lugares secos y áridos Te mando al abismo En el nombre de Jesús de Nazaret Y te ordeno que sueltes su vida Que salgas del corazón de esa mujer En esta hora Suelta su vida Abandona ese cuerpo Ya no tienes lugar Ya no tienes arte ni parte en esa vida En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Se libre Se libre En esta hora Clamo por esas vidas Que estaban cautivas Atadas por el pecado Esclavizadas por el mal Tal vez los vicios Estaban esclavizando esa vida En el nombre de Jesús Señor Que sean libres Ahora 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 Señor Que sean libres Liberta esas mentes Liberta esos corazones Señor Aquel corazón que estaba turbado Aquel corazón que estaba bloqueado Que en esta hora Sea libre Señor Que sienta tu paz Y tu libertad Venga tu gloria mi Dios Venga tu gloria Señor Más 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 Tu gloria Tu poder Tocando los corazones Libertando las mentes Santificando el alma Y el espíritu Si ejercías la prostitución Si vivías una vida de adulterio Si tenías una vida desordenada Si andabas en la mentira Si vivías estafando Pero hoy te das cuenta Que esa vida No es para ti Que tienes que cambiar Tal vez eres una persona Que tienes recursos Eres una persona Que Que tienes influencia Pero hoy tú necesitas De Dios Arrepiéntete Arrepiéntete en esta hora Abre tu corazón Mujer Venga tu gloria Señor Venga tu gloria Tu presencia Venga tu presencia En este momento Más 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 De tu espíritu Tocando esas vidas Libertando esas mentes Aleluya Si ejercías la delincuencia Si andabas por caminos De delincuencia Hoy Dios te está llamando Varón Mujer Dios te está llamando No le acarrees Maldición a tus hijos Ahora es el momento De cortar con esa maldición Busca de Dios Busca de Dios ahora 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 mi Dios Completa tu obra En esas vidas Completa tu obra Que sean libres Que sean bendecidos Señor Para que nunca más Ejerzan la delincuencia Para que nunca más Vivan una vida desordenada Que tengan un encuentro contigo Solo tú puedes traer Una luz Verdadera y genuina Esta es tu palabra Señor Esta es tu palabra Que se haga real Tu palabra en esas vidas Aleluya Que reciban hoy La luz de la vida Venga tu luz Señor Venga tu presencia Toca más Toca más Esos corazones Corazones que estaban En tinieblas Tal vez andabas Como Bar Jesús En oscuridad Enseguecido por el pecado Quizás estabas Envuelto en problemas Pero ya ha pasado Mucho tiempo Ahora es el tiempo De cambiar Venga la gloria de Dios A ese corazón Venga la gloria de Dios Toca Señor A ese hombre Toca a ese hombre Señor Que antes era de tropiezo Para su familia Pero ahora quiere cambiar Toca a esa mujer Para que ya no sea más De tropiezo Venga Venga tu presencia Venga tu espíritu Más, 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 más Ministrando sus vidas Ministrando esos corazones Búscale mujer Búscale al Señor En este momento Búscale a Dios Para que el Señor Pueda librarte De la ira Del enojo Para que el Señor Te libre Del engaño De la ceguera Oh, aleluya Aleluya Toca mi Dios Toca esos corazones Tal vez Tal vez tú Has dicho cosas Deshonestas Imprudentes Has dicho cosas Ofensivas Palabras Iridentes Mas hoy el Señor Te hace libre Hoy el Señor Quiere sanar Tu corazón Él quiere sanar Tu alma Tu espíritu Él sabe Que vos estabas lleno De falta de perdón De rencor De amargura Pero déjalo En las manos De Dios Déjalo En las manos Del Señor Hoy estoy clamando Por tu vida Barón Hoy clamo Por tu vida Mujer Joven Busca de Dios En esta hora Busca del Señor Jovencita Clámale a Dios No esperes El momento difícil Este es el momento Este es el momento Para invocar su nombre Venga a tu presencia Padre Venga a tu presencia Aleluya Aleluya Llévate sus cargas Llévate sus cargas Ahora Ahora Todo lo que estaba agobiando Todo lo que estaba trayendo Ira, enojo, malestar Deja que el Espíritu del Señor Te haga libre Aleluya Más, más, más Todo lo que usaba Satanás Para engañarte Hoy ríndete Ríndete al Señor Y deja que el Espíritu de Dios Haga la obra Si la mentira Te estaba engañando Si te estaba engañando La ira Deja que el Espíritu de Dios Haga la obra Venga más, más, más Señor Tu presencia Oh mi Dios Contigo puedo abrir Puertas Y puertas Que otros No pueden Todo lo que los demás No han podido Señor Todo lo que yo no podía antes Ahora sé que puedo contigo Habla con Dios Busca de Dios Yo no sé cuáles son los problemas Que puedes tener Pero vamos a orar en fe Señor En este momento Yo clamo Porque tal vez Se han cerrado Muchas puertas Hay personas Que no tienen trabajo Hay personas Que saben que A pesar de cómo funciona Y cómo está el país Y los problemas Que pueden haber Ellos entienden Señor Y se dan cuenta Que hay puertas Las que se cerraron Por los malos consejos Por no buscar De tu presencia Pero hoy Hoy clamo por ellos Señor Para que tú les bendigas Para que tú abras recursos Para que ellos puedan Valorar La fuente de trabajo Que tú le vas a dar Señor Venga tu bendición Venga tu bendición Si ya lo has entendido Mujer Si ya lo has entendido Varón Hoy clamo por tu vida En esta hora En esta hora clamo Yo sé que hay personas Que son emprendedores Son inteligentes Pero se habían alejado De la voluntad de Dios Más ahora 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 dile Señor Mi oficio Lo que yo soy Lo entrego a ti Señor Me rindo a ti Venga tu bendición Sobre ellos La miseria sale De sus hogares La escasez Sale de sus hogares Y tú empezarás A abrir puertas Bendice la obra De sus manos Señor Bendice El oficio Que están desarrollando Bendícelo Señor Este es el momento Venga tu bendición Sobre ellos Aleluya El que estaba Estancado económicamente El que estaba Con deudas Hoy entiende Que contigo Saldrá adelante Comienzan a abrirse Esas puertas Señor Yo no creo Y yo clamo Por esos matrimonios Que están orando En esperanza Porque sé que tú Estás abriendo puertas Desde ahora Estás dando bendición Señor Que verán Comprobarán Señor Con el tiempo Verán tu gloria Tu prosperidad Aleluya Tu bendición Tu bendición en cada hogar Claro que sí Vamos joven Busca de Dios Jovencita Y dile Contigo Contigo Lo voy a lograr Si hoy ha llegado La enfermedad Si el cáncer Ha llegado a tu cuerpo Yo no sé Si alguna enfermedad Como el SIDA Está golpeando tu cuerpo Problemas respiratorios Problemas del corazón Hoy clamo Señor Por esas vidas Los que estaban sufriendo Anorexia Bulimia Los que sufren De jaquecas Migrañas Terrible Señor Dolores tremendos En la cervical En la columna Señor Hace el milagro En esta hora Trae sanidad Padre Trae sanidad Trae sanidad Hay personas Que están bajo tratamiento Hay personas Que están gastando Todo el dinero Por su salud Pero hoy Tú puedes darle Una respuesta Para que luego La ciencia lo compruebe Para que los próximos estudios Lo comprueben Pídele Pídele hoy mujer Pídele por tu imposible Si no podías tener hijos Si eras una mujer estéril Venga bendición Sobre ese vientre Señor Venga bendición Si hay personas Que estaban sufriendo Flujo de sangre Que no se detenía Que no cesaba Venga tu bendición Señor En el nombre de Jesús Toda hemorragia Que no estaba cesando Que cesa en este momento Sana toda hemorragia Sana toda infección Sala toda infección De los órganos Que estaban dañados En el nombre de Jesús Los que tenían problemas En los riñones Señor Problemas en la vejiga En el intestino Pídele hoy Pídele hoy Venga bendición De lo alto Venga sanidad Señor Ese cuerpo En el nombre de Jesús De Nazaret Oh tu gloria Tu gloria Tu presencia Es tu obra Espíritu de Dios Yo clamo Señor Por cada mujer Que hoy está sufriendo Tal vez sufre Tienes dolores En el pecho Tal vez tienes bultos Señor en esta hora Señor el milagro Que ocurra Sánale Señor Todo quiste Todo bulto Todo tumor Grande o pequeño Que desaparezca Que hagas el milagro Mi Dios Que luego vaya al médico Que se haga atender Y que compruebe Que tu has hecho El milagro Que el milagro Que ocurra En este momento Señor Sanándole Liberándole De todo mal Aleluya Claro que si Señor Tu gloria Tu gloria Tu poder Pídele en esta hora Pídele en esta hora Ese quiste Maligno Señor Sánale Sánale en este momento Dios mío Esos órganos Que estaban dañados Señor Los problemas estomacales Esos problemas terribles Señor Esa acidez Ese reflujo Señor Sánale en este momento Para que vea tu gloria Para que su cuerpo Lo sienta En esta hora Doy palabra de Dios A esos cuerpos Palabra tuya Señor Para esos órganos Que estaban enfermos Para que recobren vida Para que comiencen A funcionar Con normalidad Esos riñones Que no funcionaban Señor Los que tienen cálculos En la vesícula Problemas Señor En los intestinos Venga tu gloria Que reciban el milagro Y que sean completamente sanos Que expulsen los cálculos Señor Venga tu bendición Si tienes problemas en la vista Ceguera parcial o total Todo tipo de problemas en la vista Pídele Pídele al Señor Tu bendición Padre Tu bendición en esos ojos Sana sus ojos En esta hora Libra desde toda enfermedad En los ojos De la vista Toda infección Señor Ahora El milagro El milagro Sobre aquel que no podía oír El milagro Sobre aquella persona Que tiene problemas Y que sufre de otitis Que tiene fuertes dolores En los oídos Señor Problemas en sus tímpanos Aquella persona Que ha perdido La audición Y que no puede oír Con normalidad Destapa sus oídos En esta hora Destapa sus oídos Sana el tímpano Sánale por completo Aleluya Tu gloria Tu presencia Tu presencia Señor Sobre aquel que es tartamudo Desata la lengua Del tartamudo Señor Que puede hablar Con normalidad Venga bendición Sobre él Se sano Se sana En el nombre de Jesús Aleluya Problemas de autismo Retraso madurativo Señor Problemas Que tienen de crecimiento Venga el milagro Señor Si tus hijos Están atravesando Por esas dificultades Hoy lloro por esos hijos Hoy clamo por tus hijos Para que se vea La gloria del Señor Que el milagro ocurra En esas criaturas Señor En los que están En una incubadora Los que tienen problemas Y que tal vez Los médicos dicen Que no van a poder vivir Esos bebés Por los cuales se están orando Yo clamo por esas criaturas Para que el milagro ocurra Señor Libra a los de la muerte Y que sean un testimonio Señor Esos bebés De que tú has hecho el milagro Aleluya Si Señor Contigo puedo abrir Y puertas Que otros No pueden Fuerzas a mí me das Fuerzas a mí me das Alaba Adora el nombre de Dios Adora el nombre de Dios Búscale al Señor Busca de Dios En esta hora Cierra tus ojos Cierra tus ojos En esta hora Levanta tus manos Y si estás escuchando A través de la transmisión Yo voy a clamar Por tu vida Señor Hay personas que Sé que reciben Milagros Milagros y señales Pero una señal Gloriosa y maravillosa Es que tu Espíritu Santo Este con ellos Que tu Espíritu Santo Les acompañe Que tu Espíritu Santo Pueda guiarlos Hacia toda verdad Los que estaban vacíos En el Espíritu Los que estaban Sin Espíritu de Dios Los que tal vez Nunca habían escuchado Del Espíritu Santo Aquí dice tu palabra Que el Espíritu de Dios Guiaba A estos varones Hoy hay hombres y mujeres Que necesitan ser guiados Por ti Señor yo clamo Y sé que tu Derramas de tu gloria Sobre cada hombre Y cada mujer Y en esta hora Clamo por estas vidas Espíritu Santo de Dios Llena sus vidas Ahora Espíritu Santo de Dios Toca sus vidas En esta hora Sopla Espíritu de Dios Sopla de los cuatro vientos Y envuelve sus corazones Sopla Espíritu de Dios Y desata bendiciones Y derrama tus dones Entre Espíritu Santo Entre Espíritu con poder Y llena sus vidas Para que caminen en santidad Y en tu verdad Entre Espíritu de Dios Y que tu obra no se detenga Hoy dile contigo lo puedo lograr Sopla Sopla Espíritu de Dios Más y más Sopla en cada mujer En cada hombre de bien Entre Espíritu de Dios Y que no se detenga Que no se detenga tu presencia Llenando sus vidas Transformando los corazones Libertando Limpiando Santificando en tu verdad Aleluya Más, 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 más Tu Espíritu de Dios Que los guíe hacia toda verdad Tu Espíritu Santo Que traiga sabiduría De tu palabra Sabiduría Bendición Aleluya Te alabamos Te bendecimos Porque es tu presencia Que acompaña los corazones Tu Espíritu Señor Que les da paz Recibe la paz de Dios En esta hora Recibe la paz del Señor En esta hora Claro que sí Paz del Señor En tu corazón Paz de Dios En tu mente Oh bendito Dios Contigo Dile Contigo Puedo abrir Puertas que otros No pueden Hoy te damos gracias Padre Hoy te damos gracias Hoy te damos toda la gloria Y la honra Porque en este lugar Han ocurrido milagros Y maravillas Y es el obrar De tu Espíritu Te doy gracias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Aleluya Fuerte ese aplauso